¿Qué estarán haciendo mis amigos? Yo tengo unas ganas de conocer la playa y la ciudad. Quiero saber qué hay aparte del campo. Voy a llamarlos a ver si me contestan. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Bien, Anitta. ¿Todo bien? Mis manos. Desaparecen mis manos. Bien, aquí estoy. Estoy tratando de tomarme un fresquito porque está haciendo mucho calor aquí en la playa. Sí, si aquí en la montaña está haciendo calor, ya me imagino ahí en la playa. Sí, es que bueno, ahorita en especial es muy vacilón. ¡Ah, mira! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Anitta! Hola, Sarita. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Todo bien, aquí. Con mucho trabajo. ¿A qué de vos la llamada? ¿A qué de vos el gusto? Yo aquí pensando en ustedes, de cómo será la vida de ustedes en la playa y en la ciudad, porque yo se lo conozco aquí en el campo. Entonces, era como para saber un poquito, ¿qué hacían ustedes? Bien, pues aquí uno pasa muy ajetreado. Todo el día encerrado, mucho trabajo y todavía el estudio, yo ya estoy, uy, que rellento el tapón. Las envidio tanto a ustedes, que ustedes nada más abre la puerta y ve el campo, y Sarita abre la puerta y ve el mar, y yo abro la puerta y veo carros y buses. Entonces, todo ya estoy... Pero puede ir a otros lugares bonitos, supongo. Ah, sí, pero hay que salir, igual, mucho carro y mucha contaminación, mucho ruido también. Me imagino que sí. Yo no, mira, es que yo aquí en el campo, es como súper tranquilo, sembramos, vamos al río por agua, nos acostamos muy temprano para poder madrugar y que nos dé tiempo de todo, mientras haya luz natural, tomamos cafecito y ya nos quedamos aquí descansando. Es muy tranquilo, realmente. Y hace mucho frío unas noches, entonces uno se puede tomar un chocolatito, una leche con azúcar para dormir bien y alguito más que le quita uno el frío. Y esa es la vida aquí, es realmente muy tranquila. Pero, ¿cómo será? ¿Dónde es, Sarita? Bueno, es muy diferente, más bien nosotros nos levantamos más tarde. Nos levantamos más tarde, pero porque, bueno, aquí en toda la orilla de playa hay luz, entonces podemos quedarnos hasta más tarde. Entonces, también depende de la marea, cuando está la marea alta o cuando está la marea baja, ¿verdad? Uno puede ir a nadar o vamos en los barcos, porque, bueno, nosotros estamos siempre con los barcos de investigación, ¿verdad? Ahí tenemos diferentes equipos y tenemos diferentes, este, bueno, tenemos diferentes barcos y diferentes equipos. Y uno de los barcos tiene un robot submarino también. Entonces, dependiendo de la marea, podemos entrar o no desde el muelle, porque cuando baja la marea, el barquito como que se sienta. Y entonces, solo cuando sube la marea podemos salir. Pero es muy divertido y comemos muy rico. Casi siempre estamos sacando camarones y cosas así. Son para investigación, pero bueno, ya que los sacamos, no los comemos. No se puede desperdiciar. Sí, este, y pues no, la arena es rica como en los pies. Casi siempre andamos como en pantalonatilla y realmente no tenemos un código formal de vestirnos. Solo cualquier cosa que sea fresco y como mucho bloqueador. Eso es muy importante. Ay, no, chiquillas, que he dicho, o sea, si por qué no hacemos algo y nos ponemos de acuerdo para vernos. No sé si vamos a donde Anita, vamos a donde Sarita, porque yo se ocupo de salir de aquí. Yo también me acuesto temprano, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, de tanto trabajo. Yo a eso no me estoy despertando ya a las 3 de la mañana. No, no, yo se ocupo oxigenarme, porque no nos ponemos de acuerdo entonces. Sí, puede ser en semanas. Ahí vemos fechas. Ah, sí, podría ser. Ahí vemos. Yo en realidad, digamos, nunca he ido al campo. No sé cómo es. Nunca, por ejemplo, los ríos aquí son muy saludos. Pobres, en las orillas, porque ya están saliendo al mar. Entonces, de eso que dicen, de que el río estrés, pues algo que yo no conozco. Yo lo conozco. Aquí hay un río, en mi casa. Yo creo que te va a gustar. Sí. Te lo puedo mandar un video para que lo veas. Sí. No, no, excelente. Nos ponemos de acuerdo para ver qué onda nos vemos primero y dónde nos vemos después. No sé, cuidado, se olvidan de mí, ¿verdad? ¿Cómo me han votado? No, jamás. Ah, bueno, es excelente, chiquillos, bueno. Muchas gracias y nos vemos entonces. No puedo contestar. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Qué interesante todo lo que me contó Sarita. La voy a llamar para ver si me contesta y saber si a ella le interesa conocer un poco acá del campo. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola, Anita. Bien. Estoy justo aquí a la orilla de playa. Ella está subiendo, entonces se ve. Yo creo que puedes ver. Hay mucho viento también. Sí, estoy viendo, pero se ve demasiado rico. Sí, esta época es muy rica. Usted me dijo que quería venir. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuándo quiere venir? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere venir? Bueno, quiero ir pronto. Me encantaría conocer un poco más sobre la cocina. El tipo de cocina que ustedes tienen, los tipos de alimentos y me ilusiona muchísimo también conocer el mar, sentir la arena y ver los barquitos. Eso me encantaría. Son unos barcotes, te van a encantar. Yo siempre estoy feliz cuando los veo. Así, cuando voy es como, oh, wow, todavía no puedo creerlo. Y todavía hay barcos más grandes. Yo no sé qué harían un barco más grande. ¿Qué se puede hacer? Pero estos son muy lindos. Si quieres, podemos ir. ¿Y te gustaría venir acá? Sí, en realidad, mire, es que es muy antojada de algo que se llama chorreada. Claro, aquí sembramos maíz y todo, como pudiste ver en el video. Entonces, aquí las podemos hacer en la casa. Ay, ¿en serio? Claro, claro. Y me quedarán ricas. Si no me da la tuya, sí vale. No, yo estoy segura que le van a quedar muy ricas. Yo quiero ir a conocer también el río, que dice usted que es muy fresquito. Es fresquito, es muy frío, muy limpio. Puede ser que sienta un poco de frío en las patitas que necesite masajearlas, pero vale la pena. Pero no mucho, o sea, voy con ropa normal, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí no es tanto el frío. Ah, bueno. Aquí sí se pone muy caliente, entonces, pero también se quema muy fácil, entonces traiga gorrita, bloqueador, o yo le presto cualquiera de las mías, no importa. Ah, bueno, ah, bueno. Y vestido de baño. Sí, vestido de baño. Bueno, en realidad tenemos trajes de buceo, entonces te pones uno y hasta nos tiramos al agua, cualquier cosa. Excelente, me encantaría. ¿Te parece si voy a en Semana Santa? Sí, ya. Y después nos devolvemos acá juntas. Sí, sí, está bien. Perfecto, entonces yo llego el lunes. Bueno, Anita, nos conversamos entonces. Bueno, chao. Chao. Hola, Anita, ¿qué dicha que viniste? Estos son los barquitos. ¿Te gustaría entrar a verlos? Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Vamos ahorita a traer más de la parrilla para comer, para que no te quedes con el antojo. Vamos, vamos. ¿Qué? Con razón me estoy congelando mis patitas. Sí, me imagino que sí, pero ya ahorita con el calor de la cocina y todo se le va a ir pasando. Sí, gracias por prestarme la bofanda también. No, con muchísimo gusto. No, con muchísimo gusto. Aquí sobran. Con el cuchillo le vamos a ir quitando los granitos. Ok. Me cayó como en el ojo. Ah, sí, sí, tiene que tener cuidado. Ya veo. Son duros. Son duros, pensé que eran más suavecitos. No, no, hay que ponerle un poquito como de presión. Ok. ¿Listo? Sí. Ok, vamos a echarle una licuadora. Ok. Los granitos con un huevo y azúcar. Ok. ¿Como así de granitos está bien? Sí, perfecto. Ponemos la licuadora. ¡Ah! Rosarita, todavía hay que taparla. No, usted no me dijo que todo volante. Perdón, es cierto. No anticipé que tenías que hacer eso, pero no importa. Tapeamos, echamos más granitos y lo volvemos a intentar. Bueno, después le ayudo a limpiar este desastre. Perdón, Anita. Tranquila, eso no es nada. Voy a agarrar otro poquito. Sí. Ahora sí le voy a poner la tapa. Excelente. Ahora sí, tapa y ahí va. Muy bien. ¿Tenés el sartén, verdad, calentando? Sí, en el fuego. Excelente, sí. Yo voy a poner la mía, ya. Ok, ok. Si quiere, viene a poner la suya, también vamos. Está bien. Y se echa así como, como así como. Ajá. Nada más lo he hecho así en el sartén. Sí. Despacito, así despacito. Muy bien. Creo que ya hice un despapalle. No, no, no. Está bien. Entonces, ahorita van a estar. Hay que estar nada más pendiente. ¿Pero te gustó el río entonces? Ay, estaba demasiado rico. He dicho que fuimos temprano porque estaba como con más solcita. A esta hora me hubiera muerto congelada. Sí. Pero nunca había tenido esa sensación de meterme y tirarme así como con la corrientita. Y esa sensación así, la babilla de las piedras me llamó la atención. Pero ya, ya vi que no es malo, es nada más como matitas. Exacto. Me gustó mucho ver como la arenita a la orilla que brilla. Es que. Es muy lindo. Es un colorcito. Sí. Es otro color, ¿verdad? Diferente al de la playa. Sí. Pirita. La pirita que me dijiste que es así como brillantita. Exacto. Ay, está muy lindo y muy rico y me puedo quedar a dormir ahí, pero seguro me da mucho tiempo. Sí, te daría mucho tiempo. Vea cómo me quedaron las mías, Garita. Ay, se me olvidó la mía. Mira, voy a dejarla. Espera siempre. Ay, Anita. Creo que la quemé. Un poquito. Se te quemó un poquito. Pero es que traté de darle vuelta y se me pegó con la espátula. Sí, no importa. Al principio eso cuesta un poquito, pero lo estás haciendo muy bien. Estoy segura que haciendo unas dos más ya te van a quedar perfectas. Después tiende a ir practicando. Vas a ir tomando ahí un poco más de técnica. Después, cuando la vuelva a ir a visitar, la invita a comer chorreadas en su casa. Sí. Debo hacer el examen final. Está bien. Espérense a poder hacerlas correctamente porque suena así como... Oye, ¿cómo suena? Ah, sí. Sí, sí. Se quemaron bastantillos. Como un hotel. Sí. Totalmente. Pero no importa. Yo le doy de las mías. Vamos a tomar café. Sí, sí. Sí. para ella y y Hola, Anita. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Bien, viendo sus camarones, qué rico. Ya tengo chef. Nada más voy a decirle a la chef Anita que me venga a hacer camarones. ¿Qué te parecieron? Se ven bien de textura, como el punto de cocción y todo, ¿se ven bien? Se ven bien, pero no solo eso, qué rico que le agregaste así como chilito y cebollita y demás, o sea. Aprovechando lo que sembramos aquí. Sí, ve cuando los camaroncitos se ven así apenas blanquitos y apenas toman ese color rojito es cuando ya están listos, entonces te quedaron perfectos. Ay, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias más bien por enseñarme a cocinar camarones y todo, y esas chorrías se ven demasiado buenas, ve, ya no se quemaron, ya no se quemaron. No, esa vez no se me quemaron, pero siempre hice el reguero, pero menos reguero que la vez pasada. Eso es lo importante, ahí va a ir aprendiendo y perfeccionando la técnica un poco más, bueno, aprendiendo no, porque ya usted es la que te sabe hacerla, se ven deliciosas. Solo que yo no tomo fotos tan lindas como usted tampoco. ¿Ah? Solo que yo no tomo fotos tan lindas como usted con la comida, yo solo tomo fotos así como de foto y na, 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 na. No importa, pero se ven muy deliciosas, igual cuando venga acá, tiene el examen final, ¿verdad? Hacer chorreadas aquí para todo el mundo y así las probamos. Está bien, yo hago chorreadas, pero hay que poner buen cafecito porque me congelo en su casa. Claro, claro, picheles de café. ¡Ay, qué rico! Sí, Sarita, de verdad que muchas gracias por toda la experiencia. Sí, igual puedes venir cuando gustes, Anita, nada más mandas un mensajito, o si andas cerca, por ejemplo, en alguna gira de trabajo, así, me avisa y pasa por aquí y comemos. Sí, perfecto, sí, apenas salga vacaciones te voy a visitar. Está bien. Bueno. Bueno, Anita, nos conversamos. Chao. Mira, viendo Facebook me di cuenta que Sarita y Anita estuvieron hablando y estuvieron paseando y no, las condenadas no me invitaron, ¿no? Voy a hacerles una videollamada para reclamarles. Vamos a ver si están disponibles. Hola. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Ah, Sarita, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya hay resentido? ¿Por qué? Porque estaba revisando el Facebook y vi las fotos de ustedes y ahí paseando, hablando de todo, intercambiando de comida y ni me invitaron. ¿Veis? Está bien, vea, yo le voy a decir una cosa, yo soy ratón, no soy rata de ciudad, soy ratón, o sea, no me descolen por eso. Compañerito, es que usted se desaparece mucho entre ese tumulto de San José y ese ruido, no sé cómo lo logra, honestamente. Ya, es que igual. Y yo, relajado. Sí, es que yo tenía que trabajar. Y a mí me asustó un poco también el ruido de San José y tanta pelota de gente y carros y todo. No, pero mucha gente ahora salió a pasear, es que estaba vacío. Oye, yo tenía que trabajar y estoy en una maestría que hasta imagínate que en Semana Santa me pusieron a hacer trabajo. Ay, qué salado. Sí, así que no puedo descansar nada. Eso no es de Dios. No, ni pude jugar con el PlayStation. Ay, demasiada ingratitud. Y cuéntame, ¿qué fue lo que hicieron? Porque yo nada más vi las fotos, pero ahí no. ¿Por dónde quiere que empecemos? Ni me chatearon, ni nada. O sea, más resentido estoy, cuéntame, a ver. Sí, no sé, Anita, empieza usted. Sí. Ay, no, yo conocí el mar, fue lo más maravilloso de este mundo. Al principio me dio un poquito de miedo porque es muy, muy grande y me acerqué y me agarró una ola y me llevó por todos lados. Ahorita tuvo que entrar a sacarme, pero es hermosísimo, me encantó. Y otra cosa que me impresionó mucho fueron los barcos. Hay barcos lindísimos, tienen un montón de lugares en donde estar con equipo especializado para investigar. Es algo demasiado interesante. Yo quería quedarme ahí como tres semanas y lo que más me gustó de todo fueron las comidas. Luis, usted no se imagina las comidas donde Sarita había pescado, camarones, otro tipo de mariscos que yo nunca he probado. Y frescos de casca. Aquí nos imaginamos de eso y unos frescos de casca que en ese calor sabían buenísimos. O sea, la pasearon en barco y le dieron de comer. Y me bañé en el mar. Ay, Santísima, qué bueno que estuvo eso. No crea, me asustó cuando la revolcó la ola, pero lo logramos. No conocías el mar, ¿verdad, Anita? No, fue la primera vez, o sea, sentir la arena, el olor de la playa, el sabor del agua, porque como casi me ahogo, me tomé como tres litros, yo creo. Santísimo. Pero estuvo precioso el paseo. Ojalá pueda acompañarnos en la próxima. Sí, cuando termine esa condenada maestría que no lo deje hacer nada. Ay, sí, no, no, esa la fue terminarla, ¿verdad? No terminar tan mal loco lo que ya estoy y poder acompañarlas. Sí, sí, sí. A ver si lo ponen a hacer tareas también el 25 de diciembre. Y el Día de Reyes. Sí, el Día de Reyes también. No, hombre, no es que yo me fui a visitar a Anita, ¿verdad? Yo en la vida, o sea, yo siempre aquí en la playa, ¿verdad? Ni me llevé ni me dio abrigo, casi me congelo. Cuando me di cuenta, tenía un ataque de asmañadito, estaba viendo que sí, me ponía en una bolsa, sí, me ponía en la secadora, sí, me llenaba de abrigos y de todo, ¿verdad? Y ya cuando me sentí como calientita y todo, fuimos a una milpa que están sembrando en la vida. Yo solo, así, llega aquí el maíz, ni sabía cómo se hacía. Hicimos chorreadas y a mí se me quemó y se le chapa, ¿verdad? ¿Por qué? Nos despejimos hablando un poquito ahí. Sí, es que ni estábamos hablando y vacilando y entre un fresquito de casi otro se nos quemó, bueno, se me quemó a mí la chorreada, pero ya sé cómo, qué no hay que hacer para que, para que no se queme. Pero lo más bonito es que fuimos al río, digamos, yo estoy acostumbrada aquí como a nadar en el mar y en el todo, pero en el río así con esa agua tan dulcita, ¿qué pasa? Tan fresquita, o sea, una experiencia totalmente diferente. El viaje de aquí para allá, sí, no me gustó mucho porque hay muchas vueltas, ya iba a Mariada. Pero la verdad es que estar ahí fue muy lindo y además la familia de Anita estaba linda, todos estaban todos felices haciendo pelota y tomando café y haciendo, bueno, o sea, desgranan el maíz y lo muelen y todo para hacer la chorrea. Ya sé por qué se llama chorrea, porque uno queda embarradísimo de todo. A Sarita se lo dio a tapar la licuadora y salió así por todos lados la mezcla y todo así. Llegué a hacerle un desorden a la casa Anita, pero la pasamos súper bonito. Fue una experiencia muy linda y para mí, digamos, el hecho de cosas que normalmente aquí uno no hace, ¿verdad? Como ir a hacer un huequito, sembrar, ponerle la ono y tapar y así para después nada más ir a comer rico de los que ya tienen cosechados. O sea, otra experiencia completamente. Yo solo caso cangrejos y camarones y otras cosas, pero también vamos en el barquito y sacamos del barquito pescadito para experimentar bien. Sí, delicioso. Aprendí a hacer camarones yo, casi me desmayo, donde había que abrirlos y sacarlas así todas las pipillas. Pero sí, aprendí a hacer camarones y están deliciosos. Nunca los había probado. Ay, chiquillas, pero qué bueno que se pudieron ver. Las fotos estaban increíbles y que se pudieron reunir más con todo lo que hemos vivido en la pandemia. Y sobre todo que cada uno aprendió algo del lugar donde vive la otra. Y ya están con nuevas experiencias y con nuevos conocimientos. Entonces, qué dicha. Espero reunirme la próxima. O vienen aquí a San José, aunque yo sé que a ustedes no les gusta. Y tampoco puedo hacer cosas tan divertidas como esas. Y también las puedo llevar al cine. Pero ojalá nos podamos reunir alguna. Bueno, tengo mucho tiempo para ir al cine. Yo nunca he ido. Me parecería muy chido tener esa experiencia de ir al cine. Podríamos hacer eso. ¿Y usted le queda a hacerse al cine? Sí, aquí hay uno muy cerquita, como un kilómetro. A veces hasta caminando me voy. Sí, no, yo no. Digamos, para ir al cine tengo que ir hasta allá. Aquí no tenemos cine. Y Anitta dice que nunca ha ido. Ah, no, excelente. Nos ponemos de acuerdo. Y hasta comer palomitas y todavía las que es ricas. Venden unos nachos gigantes. Qué bueno. Súper bien. No, me parece. Súper bien. Bueno, entonces quedamos en eso, chiquillas. Y más bien muchas gracias por contestarme. Y esperemos vernos muy pronto. Hasta luego y cuídense. Sí, ojalá. Sí, ojalá pueda devolvernos la visita más bien para que venga aquí a comer camarones. Claro que sí. Vamos donde Anitta a comer chorreadas. Pero las hace Anitta porque yo soy un desastre. No sé. Quedó a prueba. Me tiene que mandar una tarea ahí a ver cómo le va. No, no, chiquilla. Más bien, les agradezco mucho. Y estamos en contacto. Hasta luego. Cuídense. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.